Buenas, mi nombre es Luis Bauman, muchas gracias por el espacio, estamos tocando y haciendo charlas en vivo para juntar y recaudar para la olla popular de Culebrón Timbal, así que les recuerdo que hagan sus aportes, ahí está la descripción en el posteo, en la pantalla, y si no pregunten, y bueno, ojalá que se pueda juntar mucho, y voy a hacer unas canciones, esta se llama Transeunte. ¡Gracias! Este lugar nos hizo mal, quien sabe bien poder vivir y olvidar lo que ha sido ya. Preguntaré para seguir, seguiré para no pensar, volveré a sentir que resultará una vez más. ¡Gracias! 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 Magia Magia Escribir tantas cosas He tirado tantas palabras Y será que alguien escucha esta voz Y quizás alguien esté pensando en mí Música 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 Muchas gracias. Tantas veces fui nomás, ser así es mucho mejor. Yo no quiero padecer una falsa orientación. No quiero ser lo que vos quieras que sea. No quiero ser lo que vos quieras que sea. No quiero ser. Tantas veces fui nomás, ser así es mucho mejor. Yo no quiero padecer una falsa orientación. No quiero ser lo que ellos quieran que sea. No quiero ser lo que ellos quieran que sea. No quiero ser. Chau, muchas gracias. Chau. 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 Chau.